Sin salir del Congreso ni de las autoridades interinas de la ENE, Telenoticias tuvo acceso a los secretos de la adenda del contrato entre la estatal eléctrica y la empresa SEXA, que maneja el proyecto de generación de energía Brazabola instalado en Vianueva Cortés. Y aquí de entrada aparece un costo fijo de 173 millones de lempiras mensuales, una bondad estatal nunca antes vista. Actualmente si una planta se instala en Honduras, por ese cargo fijo se le pagan 8 dólares con 78 centavos kilowatt mes. Ese es el valor que se está pagando. En otras palabras, el Estado pagará a la empresa SEXA 2.076 millones de lempiras al año por costos fijos, encienda o no las máquinas, sobre todo en tiempos de invierno y en horas de baja demanda, suficiente para entender por qué el kilovatio hora que se le comprará al proyecto Brazabola será uno de los más caros del mercado local, pues con el valor indexado fácilmente podría superar los 30 centavos de dólar. Según los números que se han venido dando, una energía que vaya de acuerdo al mercado, aunque sea comprando el sistema regional, puede andar en unos 14, 13 centavos de dólar, para ser realista. Un contrato caro que tienen que pagar mes a mes los abonados de la estatal eléctrica y que seguro encontrará oposición en el Congreso Nacional al momento de su aprobación, pues la bancada nacionalista ya se comprometió a dar la batalla y enderezar, dicen, un trupio negocio que solo con el costo fijo fácilmente podría superar la maltrecha compra de los hospitales móviles. 173 millones de lempiras cada mes. Eso implica alrededor de 2 mil millones de lempiras al año. ¿Sabe cuánto eso es en dinero? Para que tenga un ejemplo, es casi el doble de lo que se gastó en los hospitales móviles que Libre tanto criticó. Aquello fue malo. Pero esto que Libre ahora está haciendo es peor. Pero este contrato, que sin mayores explicaciones se sacó de la tumba al nacer en el 2008 y morir en el 2014, esconde otros secretos como el costo del combustible, que no tiene techo ni valores, y la empresa Sexa puede cobrar lo que quiera. Típicamente los contratos térmicos tienen todo referenciado, ya traen valores porque de lo contrario, entonces uno puede cobrar básicamente el valor que quiera y la ENE queda sujeta o queda realmente condenada a no poder corroborar los costos, sino que tiene que pagar lo que el generador le está diciendo que pague. Desde el gobierno rechazan todos estos cuestionamientos al insistir que con la renegociación de contratos impresos en 18 adendas, el costo de energía será menor para los abonados de la ENE. Nosotros lo que estamos haciendo es ordenando y corrigiendo ese entuerto, bajando los precios del costo de la energía. Llama la atención que en la renegociación de los contratos algunos generadores privados se dieron bajo presión la indexación del precio del kilovatio hora, pero mientras a ellos les quitan a la empresa Sexa, no solo se lo dejan, también le incrementan en casi tres veces el valor del costo fijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!